¡Suscríbete! 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 La Semana Ciclista Valenciana, la volta a la Comunitat Valenciana de Femnes. 166 corredores preparades. En ordre, 10 dos moments. Endavant, comença! Esta segunda etapa, vingues a aplaudiments para estos ciclistas que ya les tienen en competición. ¡Suscríbete! 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 ajustadísima y victoria creo que para Lota le pisto la campeona de Finlandia parece que vamos a ver que nos dicen nuestros compañeros pero parece que me ha parecido